Vamos a ver. Espero que estéis tan emocionados de ver cuál es la diferencia. Nos las van a contar a todos en este momento, entre modelaje del clima y del impacto. Y aquí vamos. Gracias por la presentación. Bienvenidos, bienvenidos. Me gustaría que mis diapositivas se vieran en la pantalla. Bueno, una bienvenida de nuevo a la charla sobre modelado de clima. Primero, me gustaría darles una pequeña presentación sobre quién soy yo y qué lo hago. Yo trabajo en el centro Helmholtz, que está aquí en Leipzig, y trabajo en el proyecto también ESM, que es un proyecto para modelar las capacidades de la Tierra. Y estoy estudiando un doctorado en la Universidad de Potsdam. Y lo que estoy haciendo es un modelo a escala meso, un modelo hidrológico. Y también estoy dentro de Científicos por el Futuro y soy artista. Y bueno, esto es lo que vamos a ver en la presentación. Tradicionalmente, vamos a hacerte tener tres partes en la presentación. La primera es la introducción, donde les voy a decir alguna nomenclatura, qué es el clima, qué es el tiempo, algún par de conceptos acerca de convicción, de predicciones. Y por qué podemos decir algo sobre eso del tiempo y no del clima. Y por último, sobre los modelos del clima. Ahora, sobre la segunda parte, que va a ser la más grande, vamos a hablar sobre la ciencia, que está detrás de las gráficas de calentamiento, de la física, que es lo que vemos normalmente cuando nos hablan de cambio climático. Y qué es lo que nos están diciendo normalmente este tipo de gráficas. Y bueno, en la tercera parte, vamos a ver cómo se puede instalar en su computadora un modelo de impacto climático, si es que nos da tiempo. Y bueno, vamos a terminar con algunas conclusiones. Y de entrada, con la introducción. El clima es el... El tiempo es el... Es el estado físico de la atmósfera en un momento. Y el clima es la media del tiempo, en un periodo de tiempo más largo, como de 30 años. Así que... La gran pregunta es, ¿cómo es que no somos capaces de predecir el tiempo en un momento específico de una década? No podemos saber cómo va a ser el tiempo el 30 de diciembre en 15 años. ¿Cómo podemos predecir el clima? Es una pregunta que se propone a menudo y voy a contestarla. En primer lugar, es una cuestión de las medias. Por ejemplo, la media del cobertura de nubes nos dice algo sobre la reflexión. Y eso nos da un impacto en el calentamiento de la Tierra. Hay otro escenario en el que la medida de las precipitaciones entre la lluvia y la nieve y la temperatura nos da un impacto sobre la vegetación. Y la vegetación influencia el ciclo del carbono. Y eso influencia si se calienta o se enfría. Y también esto influencia cuánto hielo habrá. Y eso influencia la reflexión. Y todo está conectado consigo. Y si sabemos algo sobre la media de esos estados, ese estado de la atmósfera, podemos decir algo sobre el clima. La pregunta es, ¿qué es un modelo climático? El modelo AR5 define el modelo como una representación numérica del sistema climático. Esto es algo que iré a menudo. Así que os voy a mostrar toda la citación. Es un reporte del panel intergobernamental del cambio climático. Y este es su quinto reporte. Y esa es la abreviación. Volviendo al modelo climático. Un tipo de modelo climático es el GCM. Modelo general de circulación. Que nos muestra la circulación entre el océano y la atmósfera. Hay otro tipo de modelo. El ESCM. Que es un modelo climático regional. Que toma solo un área determinada. Y lo mira a mayor resolución. Y eso significa que hay dados que entran y salen. Porque no es un sistema cerrado. Y también hay un modelo de impacto. Y en ese hay una resolución mayor en tiempo y en el espacio. Y no es un modelo climático. Sino que se usa para simular eventos extremos. Como por ejemplo inundaciones. Lo que haces en estos casos es correr un modelo de impacto. Para ver por ejemplo a largo plazo que tanto se espera que el agua vaya a subir el nivel de agua en esta área en promedio. Bueno, esto es la introducción. Y ahora quisiera pasar a la parte central. Y voy a volver sobre la pregunta. Esto está probado. Y bueno, les voy a mostrar una gráfica que es típica. Que las personas les van a mostrar en estas charlas de tiempo de cambio climático. Donde vemos los años. Y que entonces, que vemos que tiene tres o cuatro regiones. Y en donde hay una de esas regiones que es particularmente grande. Y entonces vemos cuál es el cambio en temperatura. Que lo que quiere decir es que tantos grados Celsius o Kelvin. Bueno, es diferente pero es lo mismo. Que tanto cambio vamos a tener en el futuro. O que tanto tenemos hasta ahora ya. Y pues lo que vamos a ver son diferentes líneas en diferentes colores. Con los nombres RCP y alguna cosa. Ya les voy a hablar de nuevo sobre los números y sobre los acrónimos. Porque es una gráfica muy importante. Pero primero, primero quiero, bueno, ok. Les voy a decir algo acerca de los números. Que son las incertidumbres. Estos son los números transparentes que están detrás. Las regiones transparentes detrás de las gráficas. Les voy a hablar además de las rutas representativas de concentración RCP. Les voy a hablar también acerca del origen. De dónde es que estas gráficas vienen o cómo se originaron en los reportes. Pero primero les voy a tratar de responder la pregunta. Que si se ha probado. O qué evidencia hay de que tenemos cambio climático. O de que vamos a tener cambio climático. Y bueno, primero, tenemos que la prueba de la evidencia científica generalmente se basa en la fuerza de consultas científicas o de estadísticas. Esto quiere decir el resultado de experimentos que por la parte estadística que tú ejecutas una y otra vez. Es decir, que tú repites esto y entonces experimentos, cambias la entrada y ves cuál es la salida. Y entonces puedes definir si estos resultados prueban una ley. Esto que vemos aquí es un cómic, una tira de X, K, C, D. Ahí hay una persona que entonces a la izquierda está presionando un botón y entonces algo pasa. Por ejemplo, el cambio climático. En este caso es un rayo que le cae. Y bueno, entonces tenemos dos escenarios. Una persona normal diría, oh, creo que mejor no hagas eso de nuevo. Pero los científicos dirían con frecuencia, mmm, se preguntarían, ok, ¿eso pasa cada vez que le pico el botón? Bueno, esto es básicamente la manera que tenemos para probar científicamente con experimentos por repetibilidad. Ahora, en el caso del cambio climático, muchas personas dicen, no deberíamos tratar de repetir esto y la razón es que únicamente tenemos un planeta. Entonces no podemos repetir los experimentos, excepto si tuviéramos una máquina del tiempo. Pero bueno, en ese caso, de todas formas, no deberíamos hacer el experimento. Y ahora, esto es algo que un científico nos dijo en 1957, que lo que decía esta persona es que los seres humanos están ahora mismo llevando a cabo un experimento geofísico a gran escala que no se ha llevado a cabo antes ni se podrá reproducir en el futuro. Ahora bien, si tenemos de nuevo la pregunta, ¿se probó esto? ¿Está ocurriendo o no? O tal vez no está ocurriendo. Entonces, podemos plantearlo de esta la siguiente manera. Tienes una carretera y tú viene un automóvil a una velocidad muy elevada. ¿Tú puedes o no puedes cruzar esa carretera? Y entonces la pregunta es, ¿lo haces o no? Entonces, bueno, bueno, tristemente conocemos el resultado de este experimento, a pesar de que no debería ser porque no se puede repetir. Y bueno, tristemente sabemos qué es lo que puede pasar. Bueno, vamos a cambiar un poco el escenario. Supongamos que no conocemos tanto acerca de la situación que está ocurriendo. Entonces vemos algo que a lo mejor no es una carretera y vemos algo que no es un automóvil que se acerca. Bueno, de todas formas podemos decir, ¿deberíamos cruzar esta cosa? Y entonces aquí el escenario cambia un poco porque no sabes nada del contexto. No sabes, por ejemplo, de la ley de conservación de momento. Y si esto, si no tienes una experiencia acerca de esta ley y de qué implicaciones tiene para tu experimento, pero bueno, puedes quizás hacer algunas asunciones si es que tienes otro o algún conocimiento científico previo. Pero bueno, es un experimento distinto. Algo parecido es lo que estamos haciendo en el contexto del clima. Digamos que tenemos únicamente una tierra y, bueno, el sol y tenemos radiación que viene a la tierra. Y bueno, parcialmente se refleja y también la tierra está emitiendo algo de radiación. Sabemos que hay algo de aislamiento. Sabemos que parte de la ley de la luz se está reflejando. Y también sabemos que hay algunos factores como el albido, que es como el 30%. Y también sabemos que la luz que se observa tiene que ser la parte de la que tiene que ser parte de la energía resultante. Entonces sabemos que es uno menos albido, la cantidad. Entonces también conocemos la ley de Stefan Boltzmann, que nos dice que la temperatura a la cuarta nos da parte de la temperatura de la superficie y nos da una balanza de energía. Y sabemos que la tierra es más caliente, de manera que nuestro modelo en este caso, que es algo así como un modelo climático, es demasiado simple. Entonces cambiamos algo, le damos una atmósfera. La atmósfera tiene un impacto interesante y le da, por ejemplo, gases invernadero, como por ejemplo el ozono, el metano, el oxígeno, el nitrógeno. Y estos gases reflejan la radiación de la Tierra a la Tierra, en parte. Entonces la atmósfera tiene una especie de transparencia, que llamamos T, que es algo entre el 15% y el 30%. Es algo que no está fijo, que eso también es muy interesante. La atmósfera da energía, que llamamos J-atmos, y que se va al espacio y a la Tierra. Y esa energía que va a la atmósfera es uno menos la transparencia por la energía. De manera que sabemos que hay dos ecuaciones. La primera, la energía que entra a la atmósfera también sale. Y la segunda es que la temperatura de la superficie de la Tierra es lo que teníamos antes, uno menos el olvido, más la parte de la energía que se refleja de la atmósfera hacia la Tierra. De manera que tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Y con esa ley de antes podemos contar la temperatura, que no está tan lejos de lo que se medió en 2000, que se decía que es más o menos 14 grados y medio. Hice esto con una T específica, que es 22,5%, pero si queremos hacer T un poquito, por ejemplo, al 20%, damos más CO2, de manera que hay una fábrica muy grande que da muchas emisiones, entonces la transparencia baja y la temperatura crece hasta 16,6 grados. Esto es un conocimiento muy antiguo. Esto es quizás un poco demasiado en una diapositiva, pero es muy interesante porque está copiado de un artículo de Ardenes de 1869. Y esto muestra la influencia del CO2 a la Tierra. Y nos dice sobre el dióxido de carbono. El percentaje estudió qué pasa si cambiamos la cantidad de dióxido de carbono, dado el impacto de nuestro comportamiento. Digamos que el dióxido de carbono y nuestra atmósfera se doblan, o sea, que se multiplican por dos. Entonces la temperatura media crece hasta que en diciembre en Leipzig sea 6,1 grados. Eso es un poco demasiado alto probablemente, pero lo que podemos ver es que incluso hasta ahora, Arrenios en ese momento sabía que había un impacto en el clima, diciendo que no solo era sesional, sino también local. Entonces la temperatura media es algo, no solo lo único interesante, no solo la información que tenemos. Arrenios dijo algo así como que la temperatura, en caso de que se doblara el dióxido de carbono, iba a ser de 4 a 6 grados más alto. Y los modelos actuales producen algo así como un crecimiento de la temperatura de 2 a 4 grados en ese escenario. O sea que vemos que probablemente haya acuerdo. Entonces llegamos a la pregunta. Un modelo climático representa leyes de la física. ¿De dónde vienen todas las cuestiones? Si conocemos todas las leyes de la física, si ya lo sabemos todo y todo se puede explicar de esta manera, ¿cómo es que hay preguntas, cuestiones? Hay razones. Por ejemplo, las condiciones iniciales. Por ejemplo, no sabemos cómo es el estado actual del clima. ¿Qué se ha movido? ¿Dónde están las nubes? No sabemos exactamente las condiciones iniciales. Y luego, la resolución del modelo. O sea, cuánto tiempo y cuánto espacio tomamos en cuenta. Siempre representamos nuestro sistema climático como ecuaciones diferenciales. De manera que no podemos contar del movimiento de todas las moléculas, pero tenemos medias según las células. Pero si subimos la resolución, normalmente tenemos menos incógnitas, pero a veces no. A veces es mejor tener la resolución menor, pero normalmente es mejor tener la mayor. También el corte. Tenemos una cantidad específica de computaciones que podamos hacer. Y también tenemos falta de conocimiento. Por ejemplo, las nubes. Cuando leí el reporte, encontré algo que me parece divertido. Las nubes en los modelos climáticos dicen que va a llevar demasiado pronto. Pero si sabes todo eso, ¿sabes dónde vienen las incógnitas? ¿Cómo es que no hay solo un modelo que es el mejor? Porque no podemos decidir cuál es la mejor resolución, cuál es el mejor ordenador que podemos utilizar. Porque no podemos hacer todo de la mejor manera y tener el mejor modelo. Y entonces hay otros motivos. Por algo llamado el centro dinámico, que da algo el método que usamos para hacer las ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, que sea un rectángulo o si no un triángulo. Si aumentamos la resolución localmente, puede haber diferencias. Ambos tienen ventajas. Además, la parametrización, los parámetros. En la última diapositiva, veíamos que tenemos la T y la albedo. Las leyes físicas a veces son sobre representadas por las... No, no puedo. Y pueden ser calibrados con diferentes medidas de error. Y esto es otro motivo... Tenemos diferentes maneras de encontrar las medias. Y por eso también tenemos otra forma de... Otro origen para estas incertidumbres. Y también tenemos diferentes esquemas. Por ejemplo, las diferentes formaciones de nubes que no conocemos. También podemos decidir a la hora de hacer la resolución numérica de las ecuaciones en dónde cortamos la precisión de los cálculos, el truncamiento. Y entonces, bueno, lo que nosotros hacemos es buscamos todos los modelos que tenemos, que son diferentes modelos de clima que representan nuestro clima de diferentes maneras. Buscamos todos aquellos modelos que están de acuerdo con las condiciones que tenemos en esta situación, o con la situación concreta que tenemos. Sacamos el promedio. Y entonces lo que podemos hacer es una proyección de cómo el clima va a ser, pero también, porque es un grupo de modelos, podemos hacer una estimación de la incertidumbre. Y entonces lo que tenemos son GCMs coordinados, que lo que hace es comparar diferentes modelos en diferentes proyectos. Les voy a mostrar algunos de ellos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Que son algunos de algunos que son los que se utilizaron en el sexto reporte de cambio climático. Esto es el CMIP-6. Lo que ven en el mapa son los centros de investigación que jugaron un papel en este sexto reporte. Estos centros de investigación están especializados, son centros especializados, también son universidades y oficinas meteorológicas. Pero en general, cualquier institución puede participar siempre y cuando puedan, sigan un protocolo para sus contribuciones. Por último, estas instituciones necesitan producir variables para un set, para un conjunto definido de experimentos y una simulación histórica de 1850 hasta ahora. Y ahí está definido qué variables son las que se tienen que reproducir. Y bueno, lo que tenemos aquí es otra gráfica, de nuevo, en el eje X tenemos la escala del tiempo desde 1850 hasta hoy. y lo que tenemos en el eje Y es la anomalía de temperatura o la diferencia en temperatura entre es decir, la de qué tanto se ha calentado la Tierra es la diferencia. Lo que vemos aquí también son dos modelos, el CMYP3 y el CMYP5 que son modelos que se investigaron que se ejecutaron para el reporte 5, número 5. Y lo que vemos en la banda de amarillo y en azul en la parte de atrás en el fondo es la incertidumbre y lo que vemos en rojo y en azul son las salidas de las medias de los modelos y lo que vemos también en la línea negra es lo que de hecho se observó, son mediciones y lo que vemos es que hay una gran diferencia y lo que vemos es que estos modelos estos modelos solo estaban investigando estaban tomando en consideración las fuerzas naturales detrás del cambio climático o detrás del clima y sin tener en cuenta el efecto de la humanidad de las personas. Aquí vemos otra gráfica donde hay esos mismos modelos que se están ejecutando a raíz o teniendo como origen las leyes físicas pero incluyendo el efecto de las personas y bueno tenemos una especie de prueba porque estos modelos se ajustan mejor a las observaciones. Una pequeña adición una pequeña extra también hay otros modelos coordinados que además de los del IPCC del panel climático intergubernamental pero hay otro el asunto es que tienen muchas veces otro enfoque por ejemplo el enfoque local sobre el paisaje o sobre áreas concretas y bueno hay otros que no están coordinados dentro del IPCC. bueno de nuevo sobre la gráfica tenemos la pregunta sobre si esto se ha aprobado y espero haberlos convencido de que sí si está aprobado que esto está ocurriendo ahora acerca de las fuentes de las fuentes de esta gráfica estamos hablando del IPCC que es el panel intergubernamental de cambio climático de las Naciones Unidas publica reportes esto por ejemplo que vemos aquí es parte de la cubierta del reporte número 5 han tenido varios reportes tenemos el primero en 1990 el primero de 1990 se llamaba FAR el segundo SAR en el 95 después el TAR en el 2001 el cuarto el AR4 cambiaron los acrónimos y empezaron a poner AR4 por alguna razón y bueno el AR5 ahora este panel intergubernamental tiene varios grupos de trabajo que incluyen los grupos 1, 2 y 3 que son los que hacen estos reportes y bueno yo particularmente estoy trabajando en el grupo de trabajo 1 que es el que se ocupa de los aspectos científicos del cambio climático pero también hay otros grupos de trabajo que trabajan que investigan la vulnerabilidad y el impacto del cambio climático y los efectos de limitar o no limitar la emisión de gases climáticos de los gases invernadero y ahora en algo así como a mitad de la década de los 70 se empezó a investigar este asunto de los modelos y bueno había modelos básicamente incorporaban la lluvia y las emisiones de CO2 a mitad de la década de los 80 se empezó a incorporar las capas de hielo y la superficie bueno esto es una montaña lo que ven aquí pero de hecho la resolución en este tiempo estaba tan baja que solo había un par de de células o de de la malla entonces tampoco es que se había incorporado gran cosa y por el por el para el tercer reporte ya se incorporó un elemento más que era el el océano el océano pantano y ya después para el siguiente se cambió el océano ese es otro océano que lo que incluye la diferencia es que incluye corrientes no está solamente estática para el otro reporte se le incluyeron también corrientes submarinas y ríos y también algunos qué clase de procesos eran los lo que quiero decir aquí es que tenemos diferentes procesos ya teníamos muchos procesos que se conocían y que a lo mejor se habían incluido pero que no se habían investigado los procesos individuales de manera exhaustiva entonces ahora no solo se incluyen sino que se están investigando en sí mismos entonces estos reportes incluyó la circulación submarina los ríos que bueno esto es bastante interesante bueno yo hago cosas con ríos y se incorporaron aerosoles se incorporó el ciclo del carbono bueno desde luego todavía no hemos incluido todo lo que habría que incluir para el cuarto reporte se metió química en la química en la atmósfera en las plantas y para el quinto reporte las emisiones por biomasa por combustión de biomasa estos son procesos pero también es una historia del cálculo matemático y el cálculo computacional de los modelos es decir desde 1904 tenemos esta persona que estuvo hablando de cómo resolver los sistemas de ecuaciones él pensó de que las ecuaciones eran muy difíciles de solucionar y podría hacerse para diferentes personas una cosa así como un computador humano luego llegó Richardson en 1922 y él calculó una predicción por seis de seis horas resolviendo ecuaciones manualmente y él y él de hecho usó 42 días para para hacer esta tarea pero tomó dos años él estaba un poco era un poco difícil pero solamente para 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 no encontrar la respuesta correcta eso fue olvidado por mucho tiempo la gente dijo eso no es realmente practicable pero luego los computadores llegaron en 1950 con el primer modelo de tiempo que fue favorable en el y en en 1955 las predicciones del tiempo se duraban bueno bueno ahora tenemos diferentes centros de computadores por ejemplo en en Alemania que es un supercomputador no no vamos a mostrar una foto pero está prohibido hacer fotos en el campus porque esos super ordenadores son cosas super interesantes de todos modos así que así que tenemos estas estas cosas y tenemos como varios ordenadores que es un nodo estándar en el que tiene 24 cores de 2,7 gigahertz que significa que puedes hacer 96 procesos en uno de esos nodos y que tienen 12 veces 12 por 8 gigas de memoria ram que no es demasiado si quieres hacer un modelo de clima pero en realidad en Jules tienes varias líneas de ordenadores de estos o sea que en total tienes 2.271 nodos estándar 240 nodos de memoria grande y 56 nodos que computan más rápidamente os estoy contando sobre Jules porque no es el más rápido el trigésimo pero ni siquiera es el más rápido en Alemania era el más rápido cuando lo convivieron pues fue hace tiempo os estoy contando porque es el que nos da la computación para nuestro para nuestro proyecto entonces son los que lo que los que hacen que sus nuestros modelos vayan en sus máquinas entonces no tenemos demasiada memoria en cada uno de los nodos entonces lo que tenemos que hacer es cortar el problema en piezas para dividirlo en nodos y tiene que ver con migración o sea que normalmente lo que haces si la tarea es tan simple puedes cortarlo en una especie de de matrix y poner un número a cada uno y entonces hacer que los nodos comuniquen en las barreras entonces hablando de mallas estamos hablando de la resolución tenemos una historia de la resolución de los modelos climáticos aquí vemos la resolución a principios de unos 500 kilómetros eran dos células amarillas que estaban que eran los Alpes lo veis ahí en el segundo reporte la resolución era menor o mayor o se había doblado dependiendo de como se vea entonces para el tercero eran 180 kilómetros para el AR4 eran 120 kilómetros para el AR5 era un poco diferente la imagen que se está mostrando pero os muestro dos resoluciones hay una resolución para los modelos más altos más elevados que son 85 kilómetros y medio y para los los de mayor resolución eran 30 kilómetros y eso es porque los modelos climáticos no es solo un modelo sino que hay varios que se juntan y cada modelo tiene su propia resolución de manera que es algo así como esto tenemos un modelo uno para el hielo uno para la atmósfera para el océano para la tierra y esto se junta o sea que se muestran los datos se juntan los datos en un nodo específico como unos datos de unos usan como input para el otro y eso es como funciona y cada uno de ellos tiene varias capas por ejemplo esta capa tiene el agua base luego la atmósfera de manera que la atmósfera da datos al suelo y a las plantas y las plantas y el suelo al agua y al agua de básica y a los ríos de manera que los ríos tienen agua y entonces si quieres ver los ríos y quieres hacer que todo funcione en paralelo no es tan fácil porque porque tenemos una fuente y la fuente el agua tiene que ir de la fuente y algo que pasa en la fuente tiene impacto en algo que pasa en donde está hasta en ese momento de manera que hay comunicación tiene que ver cómo tienen todas las partes de la malla que llegan hasta el punto específico entonces lo que haces es algo que se conoce como Donau que tiene una resolución de 5 kilómetros el Danubio el Danubio lo cortamos en en partes específicas y las paralelizamos de manera que podamos calcular las partes las partes que están más cerca más lejos del final entonces se calculan al principio entonces vamos cada vez más lejos del final del río eso es lo que hago yo entonces vamos a volver a mi pregunta estábamos preguntando sobre de dónde vienen los grafos las imágenes y ahora vamos a preguntar qué es las vías de concentración representativa eso que acabamos de hacer era más o menos decir cómo llegamos a esa línea negra al principio y ahora vamos a ver la parte de colores en la que tenemos varios diagramas entonces el grupo de trabajo uno del EPCC selecciona un par de modelos en diferentes condiciones específicas e investiga qué es lo que hacen los humanos tenemos un par de modelos son diferentes entonces tenemos por ejemplo la malla entonces tenemos datos de entrada y por ejemplo los escenarios son por ejemplo si seguimos trabajando como hasta ahora y no reducimos las emisiones de dióxido de carbono del segundo si empezamos a reducir si empezamos a reducir ahora un poquito más de espacio y cada vez más energía renovable y el tercer escenario sería como por magia solamente energía renovable y eso lo metemos en el sistema y entonces nos da información del modelo que nos dice algo sobre el futuro entonces hay una línea negra que nos dice qué es lo que ha pasado hasta ahora y desde ese punto tenemos tres escenarios y representan de arriba abajo la línea roja representa lo que pasa si no hacemos nada y así esto es básicamente lo que hacemos con los escenarios la concentración representativa incluyen series de tiempo y emisiones y concentraciones de gases de invernadero y aerosoles y el uso de la tierra entonces ese es un gráfico del reporte número 5 que tiene la misma escala de tiempo que antes pero esta vez muestra el esfuerzo radiactivo tiene un equivalente en el refuerzo radiactivo tenemos cuatro escenarios distintos los datos para los RCP la base de datos está libremente disponible en internet si van a este link y ahora voy a explicar la última parte los números atrás de la RCP se refieren al refuerzo radiactivo al final del periodo de modelado 2100 si el número es 8,5 representa el escenario de este RCP después los números en estas diferencias secciones son los números usados para los diferentes escenarios en este periodo de tiempo entonces como dije hay muchos modelos comparados y además tenemos distintos modelos para los distintos periodos de tiempo entonces hay distintos modelos desde 2000 hasta 2100 y desde 2100 hasta 2200 y entonces ven este espacio y esto está causado por el cambio de los números que se toman para los distintos modelos otra cosa interesante que vemos acá es las tenemos incertidumbres distintas incertidumbres para distintos modelos pero la incertidumbre humana es la más importante que la incertidumbre del modelado vemos un pequeño solapamiento pero sobre todo podemos decir que cómo se comportan los humanos va a condicionar nuestro futuro y que se va a producir este cambio climático del que estamos hablando bueno ya hemos visto esas tres partes así que hay una parte la parte más importante ahora podría mostraros cómo podéis instalar un modelo en vuestro ordenador pero probablemente tengo algo así como tres minutos así que vamos a ir a las conclusiones quizás si viene como una pregunta lo puedo mostrar pero ¿qué hemos aprendido? el tiempo es el estado físico de la atmósfera en un tiempo específico mientras el clima es un promedio del tiempo sobre 30 años un modelo climático es una representación numérica del sistema climático hemos aprendido que la mayor incógnita es cómo resolvemos ecuaciones diferenciales os tendría que haber contado que es una ecuación diferencial en particular pero eso había durado una charla más el cambio climático no está demostrado repitiendo experimentos una y otra vez porque solo hay una tierra como dije pero nuestros modelos simulan el tiempo en el pasado bastante bien de manera que es como si estuviera demostrado y quizás el mensaje más importante es que el comportamiento humano es la fuente principal del cambio climático así que estamos hablando de proyecciones y no proyecciones quiere decir que podemos predecir el clima porque lo necesitamos para simular como pasa para la simulación del futuro pero no lo hacemos eso sería otra charla lo que hacemos es para ver lo que los humanos van a decidir como escenario y los usamos para para diseñar para obtener otros escenarios de salida si hacemos esto y para decir si decimos esto entonces pasa esto y los escenarios del comportamiento humano tienen un montón de entonces la pregunta es ¿qué es lo que queremos? la pregunta es justicia climática gracias Chau.